¡Suscríbete! ¿Estoy bien? Lo importante es estar cómoda. Me encuentro a la bandina, doñita, que... No sé... Hola. Cari, ¿por qué mejor te quedas con nosotros a la clase de cocina? Me están limpiando con Yamilay, que parece que es un amor, ¿no? Sí, sí, yo de cocina sé de todo, ¿eh? Todo, yo me sumo un montón, cocino. Bueno, créate, ¿algo te puedo enseñar? Dale, sí, dale. No, dale, ¿no? ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Pazmín! ¡Ay, qué divino dos besos! Ya me quedo. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, me encantó. Lindo. No, no soporto más, ¿para qué entendés que me quiero ir? Sí. ¡Qué bueno que estás! Mami, mami, ¿no sabés qué divino que son los profes acá? Dale, date. Chau, besita. ¡Hola! Soy Temi. Bueno, chicas, ¿algún chico siga la suma? ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Arranca con nosotras. Arranca con lo que quiero. Bueno, a ver. ¿Qué haces más? Oh, bueno. Bueno, ya voy. Mi hermanita. Mi hermanita. ¿No a tu hermanito? ¿Qué harás de ser el de cumpleaños? No, no, a mi hermanita. No la conociste porque no estaba en el cumpleaños. ¿Qué se fue de viaje? ¿Qué hace que no estaba en el cumpleaños de tu hermano? ¿Cómo no va a estar? ¿No la invitaste? No, es que ella es algo especial. Es autista. Bueno, ¿empezamos por los postres? ¡Sí! ¡Por favor! 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 ¡Por favor!